¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Mi nombre es Yanelisa Rivera Vélez y vengo representando a Puerto Rico. Tienes una fuerza espectacular dentro de ti y la sacas a través de tu voz. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que la música te da que no te da otra cosa? Bueno, la música a mí me da libertad, me hace feliz, ya que cuando canto todo lo que está alrededor se me olvida. Creo que es muy bonito cuando uno ve que le llegas al público. Creo que de eso se trata esta competencia, de conectar con los coaches y creo que lo has hecho. Gracias. La verdad, ¿qué quieres que te diga? O sea, cantar contigo sería un placer, hacer un dueto contigo en cualquier momento sería un placer porque tienes una voz espectacular y maravillosa, corazón. Igualmente. Felicidades, felicidades. Gracias. Me encanta. ¿Cómo te paras en el escenario con esa seguridad y con esa entrega? Tienes una voz espectacular. Desde que empezaste la canción sentí ese poder, esa magia. Y siento que tu voz tiene el potencial de llegar a la final o de ganar la voz Kids, sinceramente. ¡Váigame! De verdad que lo hiciste espectacular y bueno, en esta ocasión como siempre soy el coach que menos habla, pero el que mejor decisiones toma. Pero la decisión está en tus manos. La decisión es tuya, tuya. Nadie más. No te desinfluencia. Natalia. Mi amor. Ve mi corazón. No te vas a arrepentir mi cielo. No te vas a arrepentir. Desde que la escuché dije ella va a ser mía. Me fui con toda la confianza del mundo, pero desafortunadamente se fue con Natalia Jiménez. Por acá, confinadito. Muchas gracias. That's a good one. I got it. Ahora fuiste la que menos habló. Yo no vuelvo a decir nada. Nada. Yo no me voy a decir, me gusta tu voz. Qué linda y qué bien canta. Qué bella. Qué abuso. I'm winning. Qué rico verte hacer sufrir a esos coaches. Janelys lo hizo espectacular. Qué voz más impresionante tiene. Me encanta la seguridad en sí misma que tiene ella en el escenario. Y me alegro muchísimo de que me haya elegido y voy a hacer un trabajo espectacular con ella. Cogí a Natalia por su, por su gran trayectoria. Que muchas mujeres no llegan tan lejos como lo ha hecho ella. De ahora, desde este momento, lo que me diga la gente, se me va a importar. De ahora, hasta el momento, lo que me encanta. De ahora, de ahora, lo que me体e, en la noche. Esa es una acción de ver con ella. Veo, en la noche, te yo. De ahora. Teno. Teno. Gracias.